¡Hola amigos de youtube! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos aquí con Slenderman las ocho notas y también estamos en la parte número 7 si mal no me equivoco de juego que está en la play store y debería jugar sinceramente no sabía si tener este juego porque primero que nada es pago pero les voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar totalmente gratis así que aprovechen que le dejo el link y bueno bueno si alguien no quiere comprar 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 el pago bueno también le voy a dejar el link para que puedan comprar el pago pero bueno yo sé estoy haciendo algo muy épico bueno básicamente estamos en la parte número 7 de juego creo que parte número 7 o 6 no sé el juego que está en la play store y debería jugar como habrán visto obviamente Slenderman las ocho notas mucho mucho más ya no hay no pues es que este juego no sé si traerlo por lo siguiente que hay cosas como verán que no tienen mucha funciones y demás entiéndose miren esto no funciona bien creo que bueno funciona aproximadamente sería esto de lo como es esto de la sensibilidad pero después no hay mucho pero bueno hay perdón gente pero bueno bueno mucho más para mostrar no hay es más es lo que ven ni más las opciones los créditos después esto de continuar bueno básicamente esto es cuando ya tienes vos una partida media aproximada yo como tengo partida de inicio de cero lo que se hace es tienes una linterna de esta mujer a ver si puedo colocar la cara aunque no se ve nada porque es miraje a la mujer nada mentira después está todo oscuro bueno básicamente el juego tiene algunos bugs algunos bugs notables por ejemplo las notas no aparecen a veces Slenderman en vez de correr web que fue de Slenderman vuela en vez de caminar tiene muchas cosas en particulares pero bueno es un juego que como verán tiene una muy linda gráfica así que bueno esto sólo tiene para ofrecer vamos a ver si podemos entrar alguna nota para mostrarles como es más o menos la idea las notas ojo las notas brillan pero ustedes lo verán cuando después bueno como verán el juego no tiene mucho o sea corres lo único que haces es correr 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 y nada más así que bueno después tiene bueno la linternita para poder aprenderla se escucha una música cuando viene el Enderman una vez que encuentra las ocho notas porque conté las ocho notas bueno y no pasa nada no a nada pero tampoco como que perder creo que es un juego muy beta o que le hicieron por hacer y mejor así después también tenemos otros lugares que ahora mismo le voy a pasar a mostrar porque no encuentro notas y eso no es nada bueno vamos a meter otro igual siempre es normal no o sea no es que las mismas notas en sí no están sino que es así el juego no tiene nada encima vamos a entrar a dos textos uno dos tres cuatro lugares vamos a entrar a éste ven ahí está acá ya arrancamos y hay una nota ven que brilla todo ven que dependiendo del lugar es distinto y bueno el enderman bueno también quería aprovechar este vídeo para informarles que no puedo subir vídeo por el tema de que no tengo internet en mi casa así que mi canal está un poco inactivo activo te subí un vídeo ayer si no me equivoco y pasa que tampoco sé cuánto van a ver este vídeo porque obviamente como estoy diciendo esto es este juego es sin internet para los que les interesa después capaz que arranque con una serie que es el enderman orígenes 2 y después salga la primera parte porque sí porque quería arrancarlo así y bueno y veremos qué pasa voy a ver tratar de subir cuando pueda juegos y bueno muy pronto volverá las apk y todo eso pasa que bueno tengo que buscar las tengo que buscar la forma de carlos mejor dicho escuchen escuchen bueno esa es la canción pero estoy tratando de buscar ahí está vieron bueno si muere ves aquí muere ella y ya está es todo eso el sea no no tiene mucho más la verdad pero bueno yo vamos a otro vamos a ver qué onda bueno acá hay una nota que no terminen ya este es el mapa más completo que hay que tiene las 8 notas aquí encontré las 8 así que es el más completo que hay o el que más se fueran esforzados porque eso tiene algunos bus que trabajas y demás o no encontrar las 8 notas y van un bajo gente un bajo pero bueno ahí está la otra ven aquí está lo que está lo que pasa que acá están como muy cerca aunque las últimas que están muy alejadas de sí mismo en ellas o sea no llevan patrón no siempre van a estar en los arlos pueden que las 8 pueden estar en la piedra en una piedra que ha pasado me ha pasado contaba probando el juego la primera vez pero bueno voy a ver si puedo conseguir las 8 notas pero si no encuentro otra nota por dentro de un rato voy a ponerle pause y voy a ver cómo encuentre el número 7 por ahí para mostrárselos a ustedes pasa que bueno por el momento creo que estamos bien a ver acá hay algo no nada demonios ven acá ya acá ven acá ya hay otra hay marcas de las garras y todo como eran de que ver que el enderman estuvo o está cerca y acá creo que sólo puede apreciar más a slenderman en su totalidad a ver si aparece el enderman parece elegir estamos haciendo un vídeo aparece mostrar tu rostro bueno pero no aparece nada mejor vamos a buscar más vamos a buscar 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 hay nota a ver acá no hay nota no hay nota no hay nota hay nota el número 3 me faltan 7 no menos bueno no sé cuánto nos faltan a ver bueno ahí está ven así así pueden aparecer todas llevamos 4 no hay el enderman que te grabo y estamos famoso dale 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 te voy a grabar a ver qué simple no el boludo no está o no me voy a encontrar dale el enderman qué tipo DALE LENDER Mano viene ya está me clavo el visto ¿Que se cree? soy mucha mujer por ver ue an la mujer es así hola qué tal y bueno acá ya empiezan los problemas los buques y todo eso de no aparecen las notitas de todo eso pero bueno por lo menos 4 4 de 4 la demás ahora bueno creo que casi todas las demás están en los árboles creo más no sé es porque usualmente si tiene un pato en realidad 2 abajo y las demás en los árboles pero no sé pero bueno a ver si aparece el tender la guilleta este grado de lisa dice mi vídeo si no no me van a querer a la gente que volás en el intermán slender ya no sale boludo este bueno ya fue slender 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 me revivieron ya no aparece bueno maldito slenderman dale dale es acá no a ver no hay nada no hay nada no hay nada creo que ya está no hay más nada allá viene nota vamos a ver no me confundí slender man no vienes no vienes slender pinche slender man slender man slender man slender man che me estoy aburriendo hasta yo donde esta slender man dale no encuentro las 8 notas no encuentro las notas no encuentro las notas no encuentro las tip demonios bueno vamos a ponerle pausa y cuando encuentre mínimo 7 puedo activar bueno encontré slender man miran miran slender man vien que vuela 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 vienes a trasme vienes a trasme encima tenemos hombre espero que seas una mujer les aprecio bueno ven así es slender man bueno gente les dejo informarles que no puedo conseguir las 8 notas Así que se las debo. Estuve más o menos unos 45 minutos en el nivel y no lo pueden encontrar y me terminé matando a Slenderman como están viendo. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video. Dejamos esto hasta aquí porque se habrá bugueado seguramente y no se puede encontrar. Así que bueno gente, vemos el próximo video. Espero subirlo muy pronto. Así que bueno, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau.